Tengo la mente enferma de tanto pensar en ti Yo tengo la mente enferma viéndote lejos de mí Hoy escribo a todas partes cartas sin tu dirección Con una oración que dice regresa mi corazón Con una oración que dice regresa mi corazón Me haces daño con tu ausencia no prolongues mi sufrir Me haces daño ten clemencia sin ti no puedo vivir Es inútil ignorarte te llevo en todo mi ser Yo nunca podré olvidarte te adoro mucho querer Yo nunca podré olvidarte te quiero mucho mujer Me haces daño ten clemencia sin ti no puedo vivir Me haces daño con tu ausencia no prolongues mi sufrir Me haces daño ten clemencia sin ti no puedo vivir Es inútil ignorarte te llevo en todo mi ser Yo nunca podré olvidarte te adoro mucho querer Yo nunca podré olvidarte te quiero mucho querer Yo nunca podré olvidarte te 然後念aba Yo nunca podré있ar te adoro mucha Yo nunca podré olvidarte te เข